¡Gracias! 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 ¡Marquero! 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 ¡Solo Miguel! ¡Solo Miguel! ¡Vuelo! 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 ¡Suscríbete! ¡Juge, juez, juez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! Arriba Marillo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 1, 2, 3, 2 2, 3, 2 2, 3, 2 3, 4 3, 2, 3 ¡¿Qué hay nero?! ¡¿Qué más juegas?! ¡¿Qué más juegas?! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No pasa, no pasa No pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa No pasa, no pasa No pasa, no pasa No pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa No pasa, no pasa No pasa, 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 no pasa No pasa, 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 no pasa, no pasa, no pasa No pasa, 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 no Dale que estamos, dale que estamos Dale que estamos Dale que estamos, 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 dale que estamos Vamos con todo Ecuador, dale viejo Dale que estamos, dale que estamos 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 Dale, 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 dale ¡Suscríbete! 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 ¡Asto! ¡Vamos a dejar en medio! ¡A adelante! ¡Eh! ¡Ero! ¡Vamos! ¿Me voy a dar? ¡Ey! ¡Ey! ¡Manuel! ¡Oh! ¡Bienido! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Buena, buena, todo buena! ¡Auta! ¡Auta! ¡Dale! 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 ¡Notamos! ¡Vamos! ¡Aa! ¡Buena! ¡Gracias! Estamos haciendo una restoreda directo Lo pasan los amigos ¿Lo está bien? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien atrás! ¡No, no te vengas! Perdón, 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 perdón. Tranquilo, tranquilo. Ojalá, Paco, eh. Dale. Dale, piché, Manu. El incidente es tuyo, Manu. ¡Manu! ¡Sí, sí, sí, manche! ¡Bravo! 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 ¡Vamos al chala! ¡Vamos al chala! Juego de arquetelos. ¡Vamos al chala! ¡Vamos al chala! ¡Vamos al chala! La otra, Castrio. Por favor. Me cuida. ¿Vamos. ¿Puedes? ¿Vas? Bueno. Buen. Buen. Voy a arquero, por favor. ¡Vos, Paco! ¡Vos, Paco! ¡Ayuda, dale! ¡No te sigue, hermano! Ahora sí. ¡No, no! ¡Tenero! 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 ¡Salí, salí! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, Pancho! ¡Bájalo! ¡Gracias! 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 Bueno, 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 listo, 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 listo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno ¡Gol! 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 Gracias. 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 Gracias.